Hay una situación que salta a la vista y no hay que ser un genio para entender Muchos grandes negocios, muchas microempresas, mucho pequeño emprendimiento Muchas personas que tienen negocios en este momento están quebrando Por esta situación de pandemia y que a esto, a todos nos está afectando muchísimo Y te has preguntado alguna vez, ¿qué pasaría si tu negocio se va a la quiebra? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja No te cases con tu emprendimiento, pero cásate con ser tú el emprendedor Y no quiero ser uno más de los que te dicen, tienes que reinventarte Yo hoy quiero decirte que tienes que recordar que lo más importante es que tienes que ser tú Te apuesto que nadie comienza un negocio diciendo, voy a quebrar Nadie le apuesta a comenzar algo sabiendo que va a perder Y son muchísimos los sueños que se meten dentro de un proyecto Porque son horas de trabajo invertido, horas de sueño gastado Mucho tiempo y esfuerzo metido en un proyecto para que de repente se vaya a la quiebra Es muy notorio que en estos momentos, económicamente, no se está yendo mal Y no te puedo mentir, porque tengo que decirte esto Habrá negocios, habrá nichos de mercado, habrá grandes emprendimientos Muy buenas ideas de negocio que por esta situación y en este momento en particular Tendrán que dejar de existir, no todos podrán vender A no todos les va a ir bien A muchos también les va a empezar o ya les está yendo muy mal De este personaje en una de sus películas Cuando lo perdió todo, cuando le quitaron sus trajes Cuando le destruyeron sus mansiones Cuando quedó sin nada prácticamente Recuerdo que hay una escena muy importante Que él estaba como en el lugar donde estaba su casa y todo estaba destruido Mira hacia el piso, coge un destornillador Lo tiene en sus manos y dice Lo he perdido todo, me lo han quitado todo Pero hay una cosa que jamás me podrán quitar Y es que yo soy Iron Man Y justo eso es lo que no te pueden quitar La capacidad de ser tú Tú eres el emprendedor Más, no eres el emprendimiento A mí personalmente me dolería muchísimo Si en algún momento tengo que cerrar lo que significa el urnes naranja Y dejar de hacerlo para siempre Me partiría en pedazos Pero si recuerdo que yo soy el emprendedor Más, no el emprendimiento Tendría la capacidad de volver a ser yo Y de ser todas esas cualidades Que como persona tengo Y que ofrezco a mi emprendimiento Para poder volver a crear algo completamente nuevo E incluso completamente distinto Tú eres la persona correcta que tu proyecto necesita Y te aseguro Por más doloroso que sea Y que no es fácil de aceptar Si tu negocio quiebra Entonces hoy vas a tener mejores cualidades Como ser emprendedor Para poder crear algo nuevo Porque ya tienes el olfato Porque ya tienes los aprendizajes Porque ya tienes la visión E incluso la experiencia de ya haber creado Y hoy con lo que ya tienes Vas a poder hacer Y te aseguro que si te esfuerzas Y te concentras Y liberas ese duelo de haber perdido Podrás tener una nueva marca muchísimo mejor Pregunta a naranja ¿A qué otra cosa o a qué otro negocio Te dedicarías Suponiendo que hoy no puedas hacer Lo que estás haciendo ahora? Y recuerda que mi nombre es Alexandro Nandona Buchaida Y te mando un fuerte abrazo Totalmente naranjado Porque no hay mejor placer Que tenerte que ver nuevamente Frente de las cámaras En un nuevo Luz Naranja ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!